Gracias por darle click a este video y estamos preparados para otro video de Rob. El tema de esta semana es... ¡Los machos! Así es como la gente normal vería la perspectiva de los machos. Pero en México la mayoría son pequeños. Pero el verdadero macho no se refleja por los músculos que lleva. O por cuántas mujeres tenga. O por si va diariamente al gimnasio. El verdadero macho es este. Creo yo. ¡A tu salud! Ah, perdón, 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 perdón. Este, pon el traductor de letra de doctor. Ya, creo que ya está. Sí, suele pasar. Los mexicanos aguantamos el tequila. Los mexicanos aguantan la borrachera toda la noche y al día siguiente deben despertarse hasta las 7 de la mañana para ir a trabajar. ¡Los mexicanos así somos! Claro, después de llevarte a la clínica de alcohólicos anónimos, todo cambió. Aquí el video, chicos. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Chao, chao.